¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán, estamos listos! Vive en una piña debajo del mar ¡Bob Esponja! Su cuerpo absorbe y sin estallar ¡Bob Esponja! El mejor amigo que podrías desear ¡Bob Esponja! Y como al pez no es fácil flotar ¡Bob Esponja! ¡Todos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Él es Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán, estamos listos!